Hola banda, ¿cómo están? Esto es Bulbón. Vamos para la siguiente misión. En este caso, miren, por nivel seguiría este campo de batalla secundario que se encuentra acá donde también vamos a la aldea. Es la maestría de los hechizos. Sale salvo que ahora estamos en la dificultad dragón naciente, ya saben. Supongo que va a estar más difícil todo. Y vamos allá. Entonces, recuerden que deben de terminar estas estos campos de batalla secundarios en la dificultad normal para que les permitan acceder a los hechizos un poquito más poderosos. En este primer campo de batalla nos manda Suo Shi. Y bueno, no está tan complicado. Bueno, el primero estaba tan complicado. Ahorita vamos a ver qué tal. Y bueno, miren. No, dejen aquí me descanso por cualquier cosa. Tenemos nivel 15. Entonces ya con eso la hicimos. Sale banda. Recuerden que tengo todo el set del tovista malvado con poder de ataque de toxinas. Llevo arco y ballesta con poder de ataque de toxinas. Las espadas y el garrote con poder de ataque de toxinas. Llevo esta... Este soy oficial que me... Sobre todo porque me da absorción de puntos de salud por daño de hechizos. Entonces cuando estén envenenando pues me reponen salud. Y pues llevamos esta horquilla con poder de ataque de toxinas. Vamos allá banda. Vamos a ver qué nos espera. No recuerdo bien cómo estaba la mecánica aquí. Pero vamos allá. Sale. ¿Hajimeyóo, no? Madre papu, vente. Sale. Vale. Creo que este ya quedó. Ya no voy a gastar más espíritu. Me voy a gastar para los que siguen. Venga, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Bien, ya estás muerto tú. Pronto vas a estar envenenado tú. Eso. Espera un poquito de espíritu. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Vamos a recuperar un poco de vida con él. ¡Ah, jale! ¡Use en un ribante! Eso puede ser. A ver, a ver, a ver. Vamos bien. Vamos bien. Me llenamos primero. Házete con tus patas. Uy, ya la vio. Casi lo malí. Casi lo electrocuto ya. Bueno, en conclusión es muy débil. La velocidad. ¡Ay! No se va a semevenarte. ¡Ah, olas! Estoy gastando frascos de más, pero bueno. No estoy viendo a la futura banda. Solo por pasar. No se va a semeven. No se crea de hace rato, papá. No se va a salir. Que se venga. Que se venga. Que se venga. Que se venga. Que se tenga que valer. No valió, no valió Súperlo la canción de Naruto que suena se lo hizo más complicado la primera vez por el cebo venenoso ya tenemos todas las necesidades es más fácil no hay más cosas bueno bueno lo dejamos recuerden que esto es la dificultad dragona 7 y adiós